De alguna manera, en este inicio del clausura 2020, se ve la idea del equipo que quiere presionar al rival, que quieren jugar por momentos horizontal, asociarse, pero no llega a ser frustrante que pese a algún funcionamiento del equipo, la victoria nada más no será. Bueno, primero que nada, buenas tardes. O sea, sí nos estamos acoplando a la nueva idea de juego del profe Martín, que viene con su cuerpo técnico y una idea de juego un tanto distinta para nosotras. Nos estamos acoplando lo más rápido posible y de la mejor manera. Sí siguen faltando los resultados, pero siento que vamos por buen camino. Se están haciendo las cosas bien, se está trabajando bien, el equipo está entendiendo poco a poco la idea del profe, la idea del cuerpo técnico y lo que nos piden. Y en base a eso estamos trabajando para que no sean solo buenos partidos, sino que ya venga acompañado de resultados. Se puede decir que es injusto ahorita el punto que tienen de los tres partidos, sabiendo que contra América tuvieron un buen partido, pero pues la pelota no entró tres postes prácticamente, y contra Necaxa pues también la mala fortuna, ¿no? ¿Considera que esa parte, a lo mejor esos puntos, o ese punto que tienen, no refleja lo que han hecho durante estos tres partidos? Sí, claro, siento que el resultado no nos refleja. Estamos haciendo buenos partidos, como tú lo comentas, contra América se hizo un muy buen partido, creo el mejor de los tres que hemos jugado, y el resultado no viene con nosotros, pero es algo que el profe Martín nos ha dicho, no dejarnos llevar por ese resultado, porque se hicieron buenas cosas, se hizo un muy buen partido, en donde se estuvo presionando, se tuvieron oportunidades claras de gol, y nos falta lo último, que es ser contundentes en la última línea, y obviamente si eso se mejora, se van a venir los resultados a casa, ¿no? ¿Importarán ahora, bueno, se entiende la idea, como es mi compañero, que yo me llevo con el profe y todo eso, pero a la hora del resultado, pues importa ganar, ¿no? ¿Consideran ustedes que lo primordial es ganar, no importa las formas, o también importa la forma y ganar? Claro, siempre hemos sido un equipo que sí busca ganar, pero también le importan las formas de ganar. Jugamos bien, y no sé al resultado, pero creo que vamos por buen camino, como te lo menciono, para nosotros siempre ha sido muy importante el tener un buen funcionamiento, y lo estamos haciendo. Es ganar, sí, pero también acompañado de un buen funcionamiento, lo importante para nosotros. Ya tienes algo de tiempo aquí en Santos, Daniela, ¿no pesan partidos anteriores, donde a lo mejor les sacan puntos al último minuto, o torneos anteriores sin liguilla, para saber que ahora, rumbo al final del semestre, quizá ya no va a haber margen de error? Es decir, ¿se exige la liguilla, sí o sí? Claro que se exige la liguilla, y se exige desde el primer torneo en el que yo estoy aquí, se ha exigido la liguilla, que no se nos ha dado por diferentes motivos. Es algo que duele, obviamente, a uno como jugador, te duele no estar en una liguilla o el perder, y más si sientes los colores de esta camiseta. Nosotros, pues, defendemos la camiseta a muerte, y el hecho de no estar en liguilla, o no estar dentro de los mejores, es doloroso, pero estamos trabajando para ello. Y obviamente, no pesan los partidos pasados, porque es algo que dijimos desde el primer partido, o sea, los torneos pasados ya pasaron, y nos vamos a centrar en este, que es el que está ahora. Entonces, seguimos, o sea, si bien van tres partidos, va empezando, tenemos que empezar a ya sacar los resultados, obviamente, porque, como lo menciono, no es nada más un buen funcionamiento, ¿me entiendes? O sea, también queremos ganar, y es lo que estamos buscando, y para lo que se trabaja. Es obvio que la liguilla es algo que se nos comentó desde un principio, pero no lo vemos como sí o sí, lo vemos como la posibilidad, una nueva posibilidad de estar dentro de la liguilla, y por lo que estamos trabajando a muerte. El compromiso, y me imagino que la exigencia para ustedes, creo que es algo, ahorita es más fuerte, porque el profesor optó por mantener el plantel, prácticamente, nada más dos bajas y dos incorporaciones, prácticamente, en sus movimientos. Entonces, me imagino que es mayor el compromiso de ustedes hacia la directiva y hacia el profesor por respetarles su proceso, ¿no? Sí, claro, el hecho de que sigan confiando en nosotras es algo que a nosotras, pues, nos deja llenos de confianza. La confianza de ellos hacia nosotros está, y de nosotros hacia ellos. Es una confianza mutua de los directivos como a jugadoras y jugadoras a directivos, y se les agradece, ¿no?, que sigan confiando en nosotras, y que nosotras seamos las jugadoras indicadas para estar en este club y en este plantel. Es algo que nosotras sí tenemos la responsabilidad de decir, ok, me están dando la oportunidad, bueno, la aprovecho de la mejor manera. Y es lo que estamos haciendo. En los entrenamientos se ve un equipo unido, un equipo junto, un equipo que va, lucha, pelea, y en los partidos también. O sea, lo puedes ver, corremos todo el tiempo, ya no traemos piernas, pero seguimos, porque es el ADN guerrero, y es lo que se nos inculca en esta institución. Y, obviamente, el traer y portar los colores del Club Santos Laguna es un honor, y es algo que nosotros tenemos que defender, a muerte, sangre y lo que se venga en el partido. Ahora que se viene a morir con la profesora de Neva, perdón, con la profesora de Bumas, importante, ¿no?, este próximo lunes, ganar como local o, bueno, no dejar escapar puntos ante este tipo de equipos que, pues, no son los más fuertes, pero tampoco son los más débiles, ¿no? Pues, la verdad es que ahorita la liga ya está muy competitiva, ya no hay débiles, ya no hay fuertes, creo que ya se están emparejando los 90 minutos, ya están muy parejos. Este, a nosotros, todos los equipos nos ofrecen tres puntos, y nos preparamos con Pumas como nos preparamos con todos los demás, que es un partido importante, lo es, como todos los que nos restan, son partidos importantes, y para todos nos estamos preparando de la misma manera, y de la mejor manera posible. En las semanas se trabajan muchas cosas con el profe Martín, y la verdad es que siempre estamos encarando los partidos de la mejor manera. Esta vez nos toca Pumas, que viene, como tú dices, ya de tres partidos como nosotras, dos de ellos, pues, han sido muy buenos, y que empezó perdiendo, pero la verdad es que siempre ha sido un buen equipo, el que se nos pare enfrente, entonces, nosotros, pues, a salir a hacer lo nuestro, a buscar los tres puntos, a buscar un muy buen funcionamiento, que es lo primordial, y a hacer lo que trabajamos en la semana nada más.